Bueno, la forma de indicativo Hay formas simples y formas compuestas Las simples son el presente simple El futuro simple El condicional simple El pretérito imperfecto Y el pretérito perfecto simple Y las formas compuestas son El pretérito perfecto compuesto El futuro compuesto El condicional compuesto El pretérito pluscuamperfecto Que significa más que perfecto Y el pretérito anterior Antes que me diga Que esto no vale para nada Que tú no vas por la calle Y te preguntan los pretéritos Ni los verbos ni nada En la época de las cuevas Hace cinco mil años Tampoco lo preguntaban Se morían con veinte o con treinta años Los cazaban los leones Se los comían Tenían que ir recogiendo la comida Porque no había agricultura Entonces tú de qué tipo eres Que eres una persona avanzada O un... Ya, esto es lo que separa Luego, todas las personas Que ganan mucho dinero Han pasado por esto Tu médico sabe esto Tu abogado sabe esto Tu gestor sabe esto Tú, todos, todos Me diréis Los futbolistas no lo saben Por eso son futbolistas ¿Vale? No les vamos a dejar un futbolista Por eso no son gestores Ni son abogados Ni son médicos No hacen cosas De las que depende La vida de nadie Si ellos dejan de jugar al fútbol No va a pasar absolutamente nada Nada No va a pasar nada Vamos a seguir Y si no igual Mejor Ahora, si los médicos Dejan de practicar la medicina Nos vamos a morir ¿Vale? O si los informáticos Dejamos de hacer programa A ver lo que os pasa A ver cuánto duráis Entonces, esto es fundamental Que tú no lo consideras fundamental Te veré Te veré dónde te veré Cobrando lo que cobre ¿Vale? Y me reiré Lo siento Pero yo me reiré Y te diré No aprendiste los verbos ¿No? Muy bien Nada Dios Presente simple Yo nado Yo solo me aprendo la primera Pretérito imperfecto Yo nadaba La siguiente Supongo que la vais a saber Nadé Futuro simple Nadaré Condicional simple Nadaría Pretérito perfecto Yo he nadado Yo he nadado Futuro compuesto Habré nadado Condicional compuesto Habría nadado Pretérito perfecto Había nadado Pretérito anterior V nadado Este hay que sabérselo Para mañana A partir de ahora Voy a poner exámenes Todos los días ¿Vale? ¿Me estáis escuchando o no? Lenny ¿Me estáis escuchando? Exámenes Ya está Todos los días Folios en blanco Escribí 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 Para que yo tenga pruebas De lo que no hacéis Hay que sabérselo todo Claro Todo lo que yo explique Hay que sabérselo Para tener pruebas De lo que no estudiáis ¿Vale? Entonces Si la diaba El sabén Tampoco Va a haber Desámenes Tú Tú Pero tú Tío Tú Tú Tú